Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo del Genshin Impact Y han metido el nuevo evento, vamos a verlo ahora, con el que podemos conseguir unas 700 gemas, más o menos Bueno, gemas, las monedas que hay aquí Vamos a ir directamente, permitirme para ponerlo directamente y no perder el tiempo Está aquí, si no me equivoco, exacto Estrellas que no regresan Bueno, mismamente con el evento, simplemente porque sí, por meterlo, ya nos han dado En el correo, bueno, lo he borrado, ya nos han dado 60 gemas Simplemente porque sí, así que eso ya está perfecto, con 60 gemas empezamos Luego vamos a ver detalles del evento Y aquí se nos van a abrir unas cositas, muy guay, es una animación muy chula Y el evento tiene tres partes, ahora mismo comento Ay, que bien siente el agua El evento tiene tres partes, de momento tenemos la primera parte Las segundas desbloquean un día y la tercera en seis días Y el tiempo del evento son 13 días Estrella desconocida, esta es la primera parte Que tenemos que hacer misiones Para desbloquear esto, pues tenemos que hacer la misión estrella desconocida Yo aún no lo he hecho, ya que lo quiero hacer para este vídeo, así que todavía no lo he hecho Y en cuanto hagamos eso desbloquearemos esto Que básicamente tendremos que farmear cosas Y nos darán, hay dos tipos de moneda Y aparte de esto nos darán gemas, protogemas Luego con la segunda pasa lo mismo Y con la tercera pasa lo mismo Aquí tenemos una tienda de evento Que es donde utilizamos las dos monedas que nos dan ¿Vale? Todavía no sé cómo las dan exactamente Hasta que no haga la misión y demás, ni cuantas La primera moneda está muy guay Tampoco es muy importante Quiero decir, lo que hay en esta tienda no es tan importante Eso es importante Todo esto sirve para subir a los personajes Pero como podéis ver, yo tengo Y de los que no tengo, por ejemplo de este Es porque los he utilizado Y como podéis ver, todos estos se pueden conseguir luchando contra los gifs Bueno, contra los monstruos que hay por el mundo ¿Vale? El monstruo geo El crío El anemo El electro Bueno, oceánida, que es el hidro Y el piro Luchas contra los monstruos Y te pueden insultar estos fragmentos Como puedes luchar indefinidamente contra ellos Lo único que gastas es resina al tomar las recompensas Pues puedes hacerlo indefinidamente O sea, sin fin alguno El ingenio del héroe está muy guay Porque te sirve para subir a los personajes Y puede que necesitéis Si tenéis algún personaje nuevo Ingenio o experiencia Lo mismo Se consiguen recompensas Y también se puede Se puede crear ¿Vale? Con los ¿Cómo se dice? Por dios Bueno, con las piedras estas que vamos farmeando por el mapa Que no sé Creo que no sean piedras ¿O no? Bueno, sí, piedras Con ellas puedes Crear también los libritos estos Pero bueno Si no, también los puedes farmear Y luego las moras Pues ya sabéis Las conseguís de 38.000 maneras distintas Que si matando bichos Que si abriendo cofres Que si haciendo misiones Que si yo que sé Hay muchísimas maneras de conseguirlo Y podéis Una Por 500 O 4 Por 10.000 Hombre, obviamente Es mejor 4 Por 10.000 Porque aquí si vas de una en una Cuatro veces son 2.000 Y aquí te da 8.000 más O sea Si vais a tirar por mora Tirar de aquí Por Dios Al menos que les quede una o dos sueltas Pero bueno Y luego la esencia cósmica Que esta es la tienda importante de aquí Que esto tengo entendido Que se conseguirá En una especie de misiones Por grupo O algo así No lo tengo muy claro Una parofenalia rara No lo sé Cuando esté metido O cuando tenga de esto lo veré Y de aquí estas cosas Como veis Se pueden conseguir en diferentes dominios Vale En dominios En dominios En dominios Perdón Esto era lo que se forjaba Esto era lo que se forjaba No esto Me equivocaba No son los libritos de experiencia Los que se forjan Son la experiencia de las armas Es que hay tantas experiencias Que uno ya se lía Y una de las cosas Que es la única Que se puede conseguir aquí Al menos de momento Es esta corona La corona de sabiduría Tan solo se puede conseguir En este evento Hasta ahora Hasta día de hoy Simplemente este evento No hay absolutamente nada Otra cosa que te la dé Ni Storm Terror Ni dominios Ni absolutamente nada Entonces ahorrar para la corona Esta corona sirve Para mejorar los talentos De los personajes Es verdad que es muy adelante Vale Es en nivel 8 O por ahí De talento Pero Os va a hacer falta En un futuro Entonces Ahorrarlo Ahorrar y pillarla Vamos a ver esto De onda meteórica Que básicamente Pues te dice Dentro de cada cosa Vale La estrella desconocida Y tal Que hay que hacer Para conseguir Las diferentes gemas Pues Tienes que hacer Estas misiones Estas cositas Completar la misión Desconocida Para desbloquear Desbloqueas Y te dan Pues ya veis Fruto gemas Ya te daban 60 Ning Ning Noel De tierra Bueno de geo Luego el electro Fizz Lisa y Bei Yu Y en agua En hidro Tenemos a Targalia Y a Mona Yo tengo a Mona Tengo a Bei Yu Tengo también a Lisa Tengo a Noel Tengo a Chongyun Y a Chongyun Y a Xianglin De ellos en principio Yo voy a tirar con el equipo que tengo Y en el equipo está Bei Yu Mona la estoy subiendo Todavía me falta bastante por subirla Si consigo subir a Mona Pues la utilizaré también Y de momento Tiraré con el equipo que tengo Pero si veo que el evento se complica Pues como tengo a Noel También tengo a Lisa Tengo a Chongyun Y tengo a Xianglin Los meteré Los meteré en el equipo Meteré 4 de ellos en el equipo Que supongo que será Mona Bei Yu Y estos dos Creo que a Noel La dejaría fuera O a lo mejor Dejo a Bei Yu fuera Y meto a Noel Por el tema del escudo Ya sería ver Pero Si meto a Noel No me lo dije a Mona Bueno Mona estaría así Las cosas como van Y eso Si veo que la cosa se complica Pues meto eso Y estos personajes Infligen un 60% más de daño No hay mucho más que decir Vamos a tirar Vamos a hacer la misión Y a ver que tal No sé Si ya me he comido la animación De la primera misión Porque sin querer Vine aquí O sea Fui a donde es el punto De la misión Vale Y se me había activado Entonces no tengo muy claro De si la he liado o no Porque esto es aquí Y yo vine aquí Porque tengo las misiones O sea Lo de las aventuras diarias Para recoger los encargos Vine aquí Le di Sin querer Porque no me fijé Que está en el punto De la misión Y me saltó la animación Nada más que me saltó la animación Cerré el juego Así que creo que no No me comí nada De la historia Creo que lo podemos ver Todo bien Pero si no Pues bueno Mala suerte Vamos para allá Bueno Leéis vosotros Yo no voy a leer Si leo Si hago una frase Así que me haga gracia O alguna cosa Y bueno Tampoco voy a esperar I like it There was a meteor shower Last night The strike zone Was very large Covering the entire Countryside of Mondstadt And Liyue The meteorites Seem to harbor A strange power A power That sends Any who touched Them into a deep sleep The guild believes The meteorites To be highly dangerous That does sound pretty serious Bueno Las animaciones Me siguen flipando Y lo que estaba diciendo Es que no voy a esperar A que ya acabe la frase Vale Cuando yo Ya haya leído Lo que pone abajo Pues le doy Y ya está A ver Gracias por la información Lo haré de inmediato Es mi deber Vamos a poner esta Un momento Safety must come first Catherine Vassal of the Imanachai Do you know Do you know Decease me Or did a cell Cry out Mine holy name And earnest Supplication Not one moment Ah You've arrived A pleasure To meet you again Catherine Uh Did that Re Nice to meet you My friend Though I'm sure You must have seen Phenomena far String My loyal subjects I see your faces Are filled with fear Intrepidation At the vile And villainous evils That once again Seek Traveler Allow me to introduce Miss Fischel A senior member Of the Adventurers Guild Fischel Oz This is the traveler Of whom I have spoken To you previously Oh You are the traveler One finds the look In your Honorary Knight of the knights Of Favonius And travel companion Paimon Traveler Do you also mean To confront These cryptic crystals Of darkness and doom Uh Crystic 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 Of doom And What I believe That means Fräulein Does indeed Refer to the meteor The Adventurers Guild Has so far Been unable To ascertain The cause Of the meteor Shower Traveler Fischel Please look out For one another On your journey And exercise And exercise Extreme Caution At all Time Very well Then You have always Rejoice For to join The princess And Of the To long On This young lady Is my master Princess Is my master Is my master Wow That's All Sounds Very impressive My name is Paimon And she's a traveler We look forward to working with you The second Mejor In time You will understand The Line to the glory Of the Emernaukrach Realm of Everlasting Night Though one Can hardly Expect more From a Lonely Traveler Clemency Meim Freulein Means To say Jajajaj These Are the Weirdest Double Act Pylons Ever seen The Girl Sounds Strange Enough As It I am Sure That You must Have Many Questions Perhaps We Can Oh And That's Another Thing What's Up Oye Pues No Está Mal También Me Hace Gracia Hay Dichoso Pero Creo Que Esto Ya Colocó Con el pelo Colocado También Me hace Gracia Que Nuestro Querido Hada Nuestro Querido Paimon Le Extrañe Que El Pajarito Able Cuando Ya Es Un Hada Osea Quiero Decir No Se Ahora Voy A Tomar Esto Que Luego Se Me Olvida Vas A Reclamar Nuestras Cositas Perfecto Y También Necesitamos Reclamar Eh Tengo Tengo esto Muy grande Vale Más Todavía No sé Donde están Las cosas Algún día Me lo aprenderé Pero como hay un mapa Al que le puedo dar Pues no me molesto En aprender nada Por aquí Arriba Vale Si ya sé Por aquí Sé que está ahí abajo Porque hago el vuelo Entonces Sé que está ahí abajo Vamos a hacer esto De Lo Bueno Lo de la fama Lo de esto Como se llamaba Eh Reputación Eso Vamos a reclamar Que tengo aquí Ositas Para reclamar Aún me faltan Cositas Todavía hay cosas Que no he hecho Pero bueno Y Las peticiones De hoy No las he hecho Bueno De esta semana Creo que son Cada semana Si Son cada semana Esas no las he hecho Y las cacerías Tampoco La exploración Me falta Pero no he mirado A ver como se completa La exploración Así que Ay Mala suerte Eh Vamos a ir aquí Vamos a volar Vamos Vamos No cancelar No Cancelar Sin querer la misión Quería volar al sitio Y cancelar la misión Soy tonto Por dios No pasa nada Le damos aquí Y ya la volvemos a poner Veis No pasa nada Navegar Y listo Se ha solucionado Nuestro problema Tengo al viajero Que el viajero no me gusta Lo podría quitar Ya lo quitaremos Tengo entendido Que es un buen personaje Fitch Un muy buen personaje Así que a ver Eh Si voy a examinarte Pero quiero mi flor Y ahora te examino Hola señorita Usted está durmiendo No estamos en guerra O algo así Despiertes Tiene un tatuaje en el brazo Ah no vale Es la ropa Hola señor To se está durmiendo ¿No? 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 ¿Qué ridículos Remonstration ¿Es esto? ¿Es uno No bajo El protección De una Edelstein Der Dunkel Heid En el contrario Mim Fräulein Wise ¿Es así? Eso 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 Es para ti También Wise Es el Inventador Que Receptivo En el Sard Y Y Pilar Nunca Se Contra Como Entonces Pues vamos allá A ver, tengo que hablar con otros dos ¿Qué tragedia? He's been sleeping all day and shows no signs of waking up He did, and now he's fast asleep, occasionally Can't go on What's this dark dream harbors of forbidden fruit Poised between the jaws of a ferocious beast Do you mean there's something Although we have no evidence to prove it Main Fräulein's intuition Bueno Y el tercero, bueno, aquí vienen dos Despreciable, madre mía Qué mala persona My apologies Main Fräulein was not addressing you I believe he said something about having to get back to work The wine, the wine He seems to be sleeping deeply This is no ordinary dream Can't you just I've tried He awoke once for a brief moment But Did he tell you anything? He said he dreamed he was on top of a mountain And it was very cold there Hmm This has the trappings of a cruel Cold curse By a mountain-dwelling demon Alas One fears these deep myths Is a most grave state of affairs The fear Sorry to interrupt you folks Oh Hey Draft It's One of the meteorites struck the hill behind our village Alan told everyone he was going to go see it for himself And then Sure enough He just ran off Un detalle que no se ve hecho sobre esto Es que para poder jugar este evento necesitabas mi nivel 20 si no me equivoco Lo recordé ahora al ver a Draft Que nos lo encontramos en la historia Y es donde le conocemos básicamente You've seen how dangerous these confounded meteorites are I'm afraid Oh wait So Big blazing rocks fall Exactly Once we get that Hyman could not agree more Bueno lo conocemos en una de las historias Creo que no es principal en la que los conocemos Eh Tengo que buscar el señor Bueno ese Como esta aqui cerquita Vamos a ir a pata Y de paso voy formeando un poco Esto no lo puedo romper Es una pena Pero mira he roto esto Me lavo una cetita Perfecto Una machutake de estas Vale Vamos a investigar Dos trigos Perfecto Repollo y trigo Hablando de repollos Tengo que buscar hoy al bicho Al ente ese extraño Que no lo he buscado Hay monstruo No de monstruo Ay que me he pasado Uh setas Setas de las buenas son estas Vamos hacia arriba No necesito huevos No necesito huevos Bueno vamos a dejar de buscar cosas Y vamos a tirar directamente para la misión Es que es superior a mi el tema del farm Os lo juro Es que espero algo brillar y voy para allá Vale Vale a ver ya estamos en la montaña Donde esta el señor Oh ahi ahi esta Eh manzanita gracias Eh manzanita gracias Uh Oh Un traductor Un traductor Un de 패 bien Un acto No precisamente Un bebo Un es Un ser Un acto Un ataca Un es Uh hee eh hey Un as Vale Interesante Vale, en el mapa puedes ver la zona En las que cayeron los meteoritos Al llegar a la zona afectada El minimapa mostrará La ubicación aproximada De los fragmentos, perfecto La energía que contienen los fragmentos meteoritos Reaccionará con tu visión Haciendo que estos se iluminen Y emitan destellos, cuanto más cerca estés Más intentes serán la luz que emitan Aprovecha este efecto Para recoger el fragmento Vale Me he enterado a media, siendo sincero Ahí hay uno, ahí hay otro, de hecho Bueno, básicamente vamos a recoger Todos los que veamos Vale, puedo ya Gracias Eh... bueno Vale, pues hay que volver a la aldea Luego entonces es cuando tenemos que recoger Los meteoritos Es que hay unas misiones que recoger Cierta cantidad de meteoritos Pero vamos a recogerlos todos Porque si no, luego desaparecen Entonces, bueno Recogemos todos Y mejor que mejor No sé si sirven para algo Pero No sé si son para la tienda Puede ser Puede ser que sea para la tienda Para poder comprar en la tienda Lo comprobaremos después Y parece que las víctimas han recuperado Al menos parte No sé si sirven para la tienda Vale Vale Y ya tenemos cositas nuevas Vamos a ir aquí Uh... Aquí podemos ir a los diferentes sitios Ah, las diferentes misiones Me gusta, me gusta eso Perdón, esto no era Era esto Me gusta, me gusta eso Vamos al evento Vale, vamos a ir aquí Y efectivamente aquí tenemos cositas Vale, en cada uno de estos sitios Eh... Tenemos que coger Estrellas 7 Pero vamos a coger más Vamos a coger más de 7 Porque creo que eso es lo que necesitamos Para poder comprar ¿Vale? La energía cósmica Que está en los fragmentos de meteoro Recompensa del evento De recogida Vale, en los fragmentos de meteoro Entonces vamos a coger más Y así creo que tendré más para la tienda Eh... Vamos a ir a por un orden De hecho Vale, aquí es lo primero Bueno, vamos a hacer esto un pequeño De hecho Para poder moverme Una es ahí Luego había por aquí abajo otro Y cositas de estas Vale, vamos a hacer esto ¿Y dónde estoy ahora mismo? Por cierto Ahí Eh... Pues vamos a hacer transportarnos aquí Y de estos Si no recuerdo mal Hay mapa Si no me equivoco Dejadme poner el mapa Por favor Vale, el mapa en sí No me aparece Así que Darme un minutito Voy a quitar Voy a abrir el Chrome Vamos a quitar la captura de pantalla Y sé que ya en Internet Eh... Donde nos dicen Donde se consiguen Así que Voy a buscarlo rápidamente Voy a buscar de este evento Dejadme ver el nombre del evento Un segundito Estrellas que no regresan Estrellas que no regresan Estrellas que no regresan Estrellas que no regresan Vamos a ver dónde está el mapa Con los diferentes puntitos Si encuentro uno Si encuentro uno lo tendréis abajo En la descripción E imágenes O lo que sea De donde podréis sacar Todo Básicamente Si es que encuentro un mapa Si no, no Por supuesto Pero yo juraría que sí Que había mapa Juraría que había mapa Es por no ir a ciegas Más que nada Que podría ir a ciegas Pero no hay ganas Voy a poner aquí Y no quiero tirar De vídeo de Youtube Por favor Quiero una imagen Si no Pues tendré que tirar De un vídeo de Youtube De alguien Y os dejaré Lógicamente En la descripción Del vídeo Del que he tirado Si Tengo que tirar De vídeo De Youtube Bueno Es lo que hay Vamos a silenciar Vamos a ver Si nos enseñan Mapa o algo De donde es el coso Creo que sí Creo que tenemos mapa O no tenemos mapa Ah, no quiero vídeo Yo quería un mapa Ah, sí Mira, aquí Aquí tenemos un mapa Perfecto Vale ¿Dónde estamos? Esto es el templo de los mil vientos Con el bosque Y demás Es que hay tres sitios Entonces este primero mapa No es El segundo tampoco Este es el mapa Este es el mapa Voy a hacerlo en grande Bueno, de hecho Bueno, de hecho voy a cargarlo En el móvil Y así puedo verlo Y no tengo que ir intercambiando De pantalla a pantalla Permitidme cargar el vídeo En el móvil A ver, a ver Vale, esto fuera Biblioteca Os recuerdo que vais a tener abajo en la descripción del vídeo original Para, bueno Que lo veáis vosotros mismos Y oye Que quien ha hecho esto Pues se merece su recompensa Aquí simplemente te pone el mapa Te enseña unas pocas Al principio Luego te ponen los mapas Los tres mapas Y yo aquí voy a ir sitio por sitio Básicamente porque voy a traer el evento entero Bueno La primera parte del evento Entonces lo vais a tener sitio por sitio La colina Esta es aquí Vale A ver Más o menos Más o menos Es aproximado Aquí hay uno Voy a ponerlo con El trébol Que lo puedo ajustar Sí, con el trébol Por ahí más o menos Es uno Tengo que abrir más esto Sí, cuanto más lo acerque mejor Más puedo Poner bien el sitio Por aquí es el otro Bueno, voy a dejarlo con el monstruo Con la figura del monstruo Porque así no tengo que ir cambiando Luego más o menos Por aquí es la otra En este pico Por aquí abajo Por aquí es el otro Aquí en el lago Por aquí hay otro Luego No llegamos aquí a la punta Es donde esto Por aquí más o menos No sé si es abajo o arriba Así que lo pondré ahí Y que sea donde Dios quiera A ver Tengo esta parte hecha Tengo esta parte Vale, vamos a seguir por aquí Entonces Por aquí ¿Dónde está esto? Por aquí más o menos En el templo de los vientos Por supuesto Por aquí Más o menos Dónde está esta mancha Luego aquí delante de esto Vamos justamente En la esquina En aquí abajo No, aquí En esta no Por aquí Bueno, ahí al final Se verá Ahí se verá fácil Pasamos al bicho De hielo Y tenemos que bajar Tenemos que meternos Más o menos por aquí No es abajo del todo Pero bueno Luego es aquí Aquí no sé si es abajo o arriba Yo creo que es abajo Aquí escondido Intuyo Vamos Luego aquí Hay otro Luego donde está esto Por aquí hay otro Y nos vamos Más o menos Por aquí ¿De dónde Está esto? Mira, justamente En el agua Estará ahí en el centro Supongo Donde el punto De De la sala Esta Del templo Está Está más pegado Al templo Bueno, por ahí Nos acercaremos Como pueda Donde el punto Este del transporte Por aquí Más o menos Que no puedo Ponerlo encima Del punto Y el último Que tengo Para marcar Es por aquí Vale Pues según Los vaya haciendo Los iré quitando Vamos a empezar Por el templo Vamos a ir A donde el templo Y así Llevamos un orden Así que voy a Farmear estas cositas Porque esto me sirve Para recuperar vida Muchas veces Aunque tengo A la señorita Bárbara Pero da igual Mira, ahí está Encima del templo El primero He encontrado Fragmento De meteoro Perfecto Así que este Fuera Eliminado Ahora vamos a ir A por este otro Vamos a subir Otra vez Y ahí estaba El punto De teletransporte Así que tiene que estar Aquí Estará por ahí Metido Creo que el sonido Le delata Entonces creo Que eso está bien A ver Desde aquí arriba Lo podemos ver mejor ¿Dónde estás? Tienes que estar Por aquí Aquí ya me paso Y tiene que verse Claramente Es con Estar abajo A ver Vamos a hacer Un vuelo Pues estoy perdido Bueno Voy a tomar Piedrecitas Soy muy de farmear Me encanta farmear Y si me lo ponen Tan fácil Pues oye Hay que farmear O sea Está arriba Tiene que estar arriba Por narices Abajo no Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Lo único que no sé Es dónde Porque al ser tan pequeño Y hay tantos Recovecos Por aquí Pero aquí lo escucho Por ejemplo A ver Este es el sitio Pues digo Que tiene que estar Por aquí Pero no lo veo Estoy ciego Ah Míralo Si es que estoy ciego Es cuando digo Que estoy ciego No es broma Bueno Según Subís Del punto Teletransporte Aquí Ya sabemos Dónde está Este Segundo Vamos a ir A por el tercero De ahí Voy a ver Si sigo Una ruta Bien Esto está Vale Si hay una ruta Bueno Más o menos Una ruta La ruta Sería por aquí Vamos a ir A por la ruta Vamos a ir O bueno Vamos a ir A por ese No sé Da igual Yo tiro Por donde sea Y listo Si total Voy a recogerlos Todos Y como veis Me vuelvo rápido Me desplazé Rápido Así que Perfecto Vale Este está aquí Pegado Estoy seguro De ello En algún lado Ah mira Tengo un cosito Este Que se ilumina No me había fijado Hasta ahora Vale Este está aquí abajo Bueno Pues tenemos Un cosito Que nos dice Donde está Que se ilumina Perfecto Que bueno Básicamente Es la piedra Que llevamos Cada Cada personaje Voy a eliminar Este punto También Vamos a ir Al lago Esta 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 ya No sé ni hablar Está a la izquierda En esa dirección Del lago Si si Muchos enemigos Pero yo no voy a parar Tengo que subir Para el lago O no hace falta Subir para el lago No, no hace falta subir Voy a buen nivel Esto no es el lago Por ahí es el lago Bueno Ya farmearé En otro momento Porque si no No voy a parar Solo voy a estar farmeando Bueno Un cofre Eso sí que no lo puedo dejar Que me da experiencia Y me hace falta Aunque sea un pobre cofre común Me da igual ¿Hay trampa? No, no hay trampa Y aunque sea poca La experiencia que da Es muy necesaria Mira Ahí está otro En el lago Vale Este está aquí No tiréis Del teletransporte Dato muy importante No tiréis Del teletransporte Que la podéis liar Simplemente Moveros caminando Moveros caminando Ir uno por uno Y ya está Sé que es un poco coñazo Porque por ejemplo Ahí podía haber tirado Teletransporte Pero bueno Si no tiráis Teletransporte Aseguráis que no se aparezcan Ese está ahí arriba Así que voy a honrar Para poder escalar ¿Qué me va a hacer falta? Sí, ya te veo Ya te veis, señor Voy a alejar más la cámara Ahí Que no la tenía alejada del todo Pues hacia arriba Hacia arriba Un saltito más Si en cuanto lo tenga Me voy a lanzar hacia abajo Así que puedo gastar los saltos Perfecto Vamos a quitar este punto también Ahora vamos a ir Hacia la derecha Vamos a ir hacia aquí Vamos hacia arriba Hacia abajo Hacia arriba Hacia abajo Podéis ir como queráis Haced la ruta que queráis Yo lo hago así por gusto Oye Tampoco me importa Un cofre Muy bien ¿Dónde es este? A ver Tiene que estar por aquí Escondido Se le escucha además Estará por ahí arriba Supongo Ah no Míralo Míralo Aquí está Aquí abajo Uy En el prota ¿Dónde se lo ilumina? Se lo ilumina como en el pecho No Sí Vale Vamos a quitarlo también Fuera Eliminar Vamos a ir hacia atrás Por ahí Este sí que está a altura Creo Así que vamos a subir por aquí Que podemos subir fácil Hola señoras No voy a luchar No voy a luchar Si me dejáis un cofre Oye Solito por ahí abandonado Si los cojo Pero luchar no Vale Aquí Está por aquí ¿Verdad? Sí Míralo Ahí está Escondido Ahí lo tenemos Pues otro menos U otro más Según se mire Eliminar Hacia la punta Para abajo Que es por aquí Y ahora ya nos va a aparecer En el mapa Ah bueno Sí Sí que siguen apareciendo Pensé que ya no aparecerían Más en el mapa La verdad Pero siguen apareciendo No cojáis aún la misión Hasta verlos cogidos todos Aún Hasta ver Hasta que lo cojáis Los cojáis todos Por dios Ya no os voy a hablar Hasta haberlos cogido todos No hagáis la misión No la deis por completada ¿Dónde está? ¿En el árbol? No me lo creo Ah está ahí Hola señor No gracias Hasta luego Vale Vamos a ir a quitar este también Que este ya está Fuera Uf Vamos otra vez Estaba pendiente del monstruo Vale Está aquí abajo Está ahí Hola señores Bueno voy a acabar con vosotros rápido Ya que tengo Tengo el 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 crío este El crío sí El hielo este Bueno sí El crío Y puede acabar rápido Con vosotros Vamos a quitarlo también Fuera Otro menos Ahora vamos a ir otra vez Para arriba Para atrás De hecho Por aquí Podemos escalar Sí podemos escalar No cojáis la misión Hasta acabarlo No cojáis la misión Hasta acabarlo Por si acaso Y vamos a comprobar Si esto es útil De verdad Antes de nada Vamos a ir a tienda Vemos que tenemos 49 Vamos a seguir cogiendo Y a ver Como nos suma El tema Vienes hacia aquí Vamos a rodear un poco Que no quiero pelear Contra estos señores Que no llevo fuego No quiero pelear No llevo fuego No quiero pelear No llevo fuego No quiero pelear Vale Es abajo Es Ay mira aquí Perfecto Y ahora tenemos 50 Veis Va subiendo Cada uno que cogeis Que cogeis Va subiendo Entonces nos hacen falta Todos Para poder Pues comprar Cositas en la tienda Cuantos más Más costas Podéis comprar Vale Tengo problemas Tengo problemas Tengo problemas Tengo problemas Vamos a tirar aquí Descansamos un poco Vamos a ir hacia el de la derecha Y luego izquierda ¿No? Que nos viene mejor No Izquierda Y luego derecha O vamos viendo Que más da Como sea Si total Vamos a cogerlos todos Teoría debería estar Mira ahí está Bueno Este no lo tenía Bien puesto del todo El puntito Ya pensaba que sí Voy a quitarlo Porque si no lo quito Luego me olvido De él Vale Aquí Se supone Que está el otro O sea Aquí claramente No está Porque no pita Aquí ya Mete el sonido Míralo Ahí está También este punto Lo tenía puesto regular Vamos a eliminar Vamos a eliminar Vamos a ir a por este Luego bajamos a por estos Vamos a subir por aquí Que es menos Para subir A beber mientras vamos Con una mano se puede jugar He subido Pero creo que tengo que bajar Vale Vamos a bajar con cuidado Mira ahí está Sin cuidado Ya sé dónde está Era con cuidado Porque igual está en la montaña Entonces bueno Para aprovechar la bajada Pero Ya hemos visto Dónde está Así que No hay que tener Tanto cuidado Este fuera Y nos queda uno Aquí en la punta Todavía Ahí por Dios Qué lejos está Si nada Voy a ir a por el cofre Mira hay un cofre aquí Abandonadito El solo Hay un bicho Estos de fuego Que no me gusta No quiero luchar Ahora contra él No Y llevo hielo Y llevo agua Podría matarle fácil Pero Si me vas a perseguir Si me vas a perseguir Pues tendré que matarte Y contra estos Tendré que pelear también Si vamos a pelear Y los quitamos así Del medio Mira os voy a enseñar Un truco De este personaje Bueno a ver si me deja Vale estoy muy lejos Cuando Tienes un personaje lejos Un enemigo Estás peleando Matas a uno Te puedes Teletransportar A la espalda del otro Y eso está muy guay Voy a ver si tengo una llave Para abrir esto Pero creo que no Efectivamente no tengo Y el fragmento Debería de estar Por aquí Aunque no lo veo Ah no Por ahí metido Tampoco Por aquí se ilumina Mucho Vamos a jugar con cuidado No aquí ya me he salido Del área Si ya me he salido Del área O sea que no es Abajo Puede que sea Arriba Quien sabe No tengo No tengo ni idea Puede que esté encima De la caseta Yo tenía puesto El punto por aquí Más o menos En el mapa Estaba por aquí Vamos a subir Un ratito más Vamos a subir Hasta ahí arriba Y de ahí Me tiraré encima Del templo Si es que está Encima del templo Y si no está encima Pues bueno Tengo mejores vistas Así que Podré mirar A ver dónde está Vale Pues no está Encima del templo ¿Dónde estás? Ahora arriba no estás Tienes que estar por aquí Por algún lado Tampoco veo piedras Que pueda romper Hombre Por el bien de todos Espero que no estés En el templo ¿Sabes lo que te digo? No No estás en el templo A ver Esto no es una piedra Que se pueda romper ¿No? Teoría es por aquí Pero no sale Arriba De arriba he venido No lo he visto Es buena señora A ver Pégame esto Tengo una señora La señora que me cura No en el templo Efectivamente no está He visto un hueco Estar ahí escondido No 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 Madre mía Pues estoy muy Muy pillado Aquí ¿Dónde está? En teoría está aquí Bueno Bueno Pues si os aparece Me alegro por vosotros Yo no lo encuentro O sea En teoría Tendría que estar aquí Delante De hecho Es donde me Me pita El pozo este Pero no lo veo Está arriba Ahí de verdad Ostras No me fastidies Creo que ya sé Dónde está Creo que lo he encontrado Madre mía Bueno Mientras se recarga La energía Voy a tomar esto De Del pase Que estoy Apenas en nivel 5 Tengo todas las misiones Ahí semanales Y todo eso Sin hacer todavía Bueno De hecho las semanales Las han metido ahora Están sin hacer Y las anteriores Tampoco las hice todas Hice algunas La de 1200 de resina Creo que no la hice No lo sé Está ahí arriba Está ahí arriba Del todo El bicho Y lo acabo de ver Ahora De reojo Madre mía Vamos más arriba Aquí Y a ver Cuanto más me falta Para llegar hasta arriba Vamos a ir por aquí Vamos a esperar un poco Vamos a ir más arriba Y ahora vamos a hacerlo bien Que es aquí en la punta Ahí estás Ahí estás La madre que te trajo Por Dios Y yo buscando ahí abajo Como loco Y estaba aquí arriba Ay por Dios Bueno Hacia la derecha Ala Nos olvidamos de la Vais a escuchar agua Me estoy poniendo agua En un vaso Poca La que me queda Listo Vamos a correr un poco Mientras voy bebiendo Espero que los otros puntos Sean más fáciles Porque si no Me voy a pegar un tiro O algo Setita Gracias Ay No quiero luchar Contra eso ¿Dónde estás? Fragmento Sé que estás aquí Pero no sé dónde Y no quiero luchar Así que vamos a ir por fuera Vamos a subir a los pilares Que hay una buena visión Y de paso Pues farmeo esto Miro tú A ver Cosa que brille Una cosa Que tengo ahí Un pilar de fuego Que no he cogido ¿Qué me cuentas? Si yo ya lo he activado Todo en este mapa Bueno Nunca dejará eso Prenderme el juego Ya veis Me encanta eso También he visto aquí Esto nuevo Que no los he farmeado Todavía He cogido algunos Que iba viendo Pero poco Vale Vamos a cambiar de personaje Y vamos a ver Qué hace esto Vamos a meter A ti Sí, sí Can it be epic No, tú no Por Dios Tú Oh, mira Defendiendo el electro Sí que hacía falta Ese es viento Creo, ¿no? Ah, no Es hielo Perfecto Ni que supierais Qué personajes llevo Técnicamente ahí se podría Pero da igual A veces el juego lo coge Y otras no Según cómo le place Y un cofre para el cuerpo Pues perfecto Ni tan mal Ay ¿Dónde está? Ah, mira Ahí está Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Vamos a ir por fuera Que por aquí No nos pilla El bicho En teoría No debería De pillarnos Vete tú a saber Cuál es el rango De detección De eso Y el fragmento Está aquí ¿Dónde estás? Que te he visto antes Aquí estás ¿Veis? Perfecto Bien Ahora vamos por el camino En este Y vamos a ir A por otro Os puede parecer Un poco coñazo Pero a mí me gusta Esto de ir farmeando Así Seguir farmeando Ir descubriendo Y ir Bueno, eso Se podría llamar farmear Recolectando Si os gusta más Vale Esto no pinta Pero tendría que estar Por aquí Hay un enemigo No quiero luchar Aquí no está No creo que esté escondido ¿Estarás otra vez Arriba de algún lado? No Por suerte para todos Aquí no tienes Donde esconderte Hombre Tienes arriba del todo Pero no creo que sea Esta mala Pécora De haberlo puesto Otra vez En algo así Señor Creador Del juego O bueno Señores Creadores Del juego No me fastidies Porque no sé Cómo subir ahí O sea Estas cosas Siempre me matan Para subir Entonces Vamos a decir Que aquí no está Vale Oh Mira Ahí está Pues tenía muy desviado El punto Sí A ti también Adiós A ti también Ya Ya Vale No me deis el coñazo Fuera Pues voy a quitar Este punto también Está muy desviado Está muy desviado El punto A ver Solo me faltaría Donde están ellos Pero no quiero luchar Me han visto No pasa nada No está afuera Verdad Sí está afuera De algún lado Ahí está Bueno Bueno Este punto Estaba bien puesto Solo que A una Altura Un poco adecuada Pero bien puesto Ahora a ver Cómo escaló yo Hasta arriba Otra vez A ver Señor Uf No me fastidies Tío Vale Vamos a ir por partes Vamos a ir hasta allí arriba Así Porque si pego Salto Me quedo sin energía Había una vez Un barquito Chiquitito Creo que era así Si hubiera saltado No hubiera hecho La mitad del recorrido Vale Perfecto Vamos a ir así Caminando Vas a recargar Tu energía Seguiré por arriba Sigo por arriba Por aquí Estás Cerquita Y puedo pegar Saltitos Vale Perfecto Pues este está también Fuera Voy a ir a por el sanitario Y luego por el último Que queda ahí Y con eso Ya estarían todos Los puntos De este mapa Que sí Que sí Que sí Que ahora vuelva Por vosotros Tranquilos A ver Pasar por ahí Por delante De ellos Carga Carga Sigue cargando Que me pilles Ahora mismo Eso sí Es molesto El sonido Batalla Porque me tapa El sonido De esto Pero bueno Como ya veo Donde está Este sí que tenía Bien puesto el punto Bueno Este era bastante fácil Se veía Vamos a quitarlo Y vamos a ir Hacia esta punta Para aquí Para allá Vamos a intentar Mantenernos a altura Porque me gusta eso No No, no, no Tú no Tú no Que tú sí que te odio Y encima tú No eres fácil De esquivar Maldito mago A ver Aquí no me puedes dar Vamos a cargar A ver Hacia dónde es Vale Hacia la punta Un poco Por ahí No me des Y no me persigas No me des Y no me persigas No me des Y no me persigas Perfecto Voy a pillar A los piñones En otro momento No fui atento Para dar ahí A la F Y coger el piñón Así que nada Mira Ahí ya está Se lo vemos Bueno Lo veo No Este es el de transporta Y no tengo fuego Ah no Si que tengo fuego Ahora Aquí vamos Y ya estaría Con este estarían todos Si no me he dejado Ninguno por el camino Con este están todos Porque este punto Es de otra cosa No tiene nada que ver Con esto Eso es de otra cosa No tiene nada que ver Con esto Así que en principio Están todos de aquí En principio A la vez Tito a saber En final Vamos a ir a detalles Del evento Vamos por aquí Y vamos a recoger Esto Bien Vamos a ir A por el siguiente Chin chin O chin che O chin Chin chun Yo que sé Cómo se pronuncia esto Muy bien Vamos a montar la ruta Permitirme ver En el vídeo Dónde está A ver Un poco más Para atrás Entonces Bueno Si quiere cargar Aquí lo he pillado Perfecto Que se me acaba de ir A ver Que es de 10 en 10 segundos Pero es que 10 segundos Son demasiados Aquí Vale Pues vamos a empezar Desde aquí Desde el mismo templo Vamos a empezar Desde el templo Y es ir hacia la derecha Y así hacemos Una ruta entera Y no tengo que ir Para adelante Y para atrás Para adelante Y para atrás Como un pato mareado A ver si hay una parte Que es un zig zag Bastante curioso Que dibuja dos zetas Bueno en realidad Es una Si dos zetas Bien Vamos a poner Los puntos Voy a acercarlo Vamos a ver Si puedo encajar Bien Los puntos Bueno igual No tengo que acercarlo Tanto A ver Me tengo que situar Estamos aquí No? Si Pues el primer punto Es aquí Luego es línea Recta Hasta la colina Más o menos Por aquí Luego bajamos Y es más o menos Por aquí Luego entre estas dos Manchitas azules Que son Ríos O lagos O charcos O lo que sean Luego sería bajar Bueno Bueno Que es lo que no me gusta Tenerlo tan Voy a acercarlo más Porque es que si no No puedo poner bien Los puntos Ahí Bueno si está demasiado pegado Porque está un poquito más Para aquí Pero está bien Luego está esto Más o menos Por aquí Luego bajamos Vamos al camino Que supongo Que estará abajo Al igual Puede estar aquí En estas puntas Luego aquí En las ruinas Me tapas esto Así que entiendo Que estará por ahí Luego me vienes A esta parte Estará por ahí abajo Luego me vienes A esta punta Luego me vas al río Por aquí Es no Si por aquí Luego vienes A esto Por ahí Luego por aquí Luego me subes Está entre arriba Y abajo No lo tengo muy claro Pero lo marca por aquí Así que lo veremos ahí Luego en la punta Aquí Que supongo que estará En ese islote Por ahí perdido Entre estos dos caminos Por ahí puede estar complicado Encontrarlo Y hay otro Que está aquí arriba Que al parecer Este debería ser fácil Luego hay otro Justo Bueno Aquí En esta parte De la Debajo el punto Del transporte Luego nos vendríamos A estas tierras Que uno está aquí abajo El otro Está por aquí Y luego Aquí también En teoría Esta es la ruta En teoría O sea que empezaríamos A la izquierda A la izquierda Vale Si dos Los he acertado Bueno Los he acertado Los he cogido Bien del vídeo Vamos a apagar La pantalla del móvil Que si no se consume Batería Lo tonto Ay Hola señores No venía por vosotros Si 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 Ahora mismo Ahora mismo Pelé con vosotros Bueno Ese crea terreno Así que tampoco Me molesta O sea Esperar Vale Esperar un poco más Por aquí Perfecto ¿Cuánto vamos de vídeo Todo esto? Una hora y diez Bueno Es lo que se tarda En hacer esta Parte de la misión Es lo que hay No me los juegos Estos online De mundo abierto Y tal Siempre tardas Y siempre tardas Más o menos Dependiendo de Bueno De lo rápido que vayas Del equipo que tengas Y todas esas cosas Vale Me estoy desviando Del camino Madre mía Madre mía No recordaba yo Que había que subir Tanto ¿Me llega hasta ahí Arriba? Sí Me llega Me llega a saltos Así que me llega De sobra Vale Aquí ya escucho el ruido Muy fuerte Daza Mira aquí está Perfecto Aquí está Este hecho Y de aquí vamos a hacer La ruta Por aquí Así Por aquí Y aquí hacemos El zig zag Aquí Zig zag O en una zeta Vienes aquí Y de aquí dibujas Una zeta Y de aquí dibujas Otra zeta Entonces hacia atrás Hacía esta punta Más o menos Por ahí Hacía esa punta Más o menos Por ahí Ahí ya nos aparece En el mapa Así que ya sabemos Dónde caer No nos vamos a desviar Del recorrido Que si no Madre mía Que oscuro está todo Madre Con la luz Que había antes ¿Pero qué es esto? A ver Mira ahí está El fragmento No quiero pelear Pero bueno Estos son fáciles Ya está Ya está Aquí si me vais a permitir Me está saliendo Una misión Así que la voy a tomar Y si es de matar Algo Lo voy a hacer Porque necesito Los puntos Vale Voy a eliminar Este porque ya está Hecho Voy a ir hacia aquí Que es donde está La misión Ahí está Abajo A ver ¿Qué necesitas Que haga por ti? Dime No sé exactamente Qué quiere esta niña Pero bueno Ya está la misión Cogida Así que No me preocupa Voy a conducir La fantasmita A este Hasta el destino Que así consigo Un cofre Solo que por favor No me meta En peleas Señor espíritu Sea usted Bueno Este es el libro Ah vale Que me estás Yendo para Encontrar los libros No serás tú De verdad Tan bueno ¿Verdad? Si que eres tan bueno Me estás yendo Para encontrar los libros Bien, bien Pues voy a regresar Con la niña Le doy el libro Y ahora seguimos Ahí ya ni tan Perfecto De hecho Si no Creo que nunca Los hubiera encontrado Bueno Hubiera buscado Algo en internet Ojalá habría Alguna misión O sea Alguna guía O algo en internet Vale Eso no se rompe Tenía una pinta Tan deble Que dije Que igual se rompe Pero no Niña No estás Niña Se fue Bueno Pues la niña Se fue Vale Vamos a seguir Con esto Estamos aquí Mira Estamos perfectos Aquí Señor Tiene algo Que necesito Lo sabe ¿Verdad? Pues nada Ya está Hecho El iluminar Vamos Vamos Para aquí Bueno Aquí hay un Coso Geo Sí Voy a cogerlo Y ahora Me vais A permitir Porque tengo Que apuntar Que he cogido Este Geo Porque si no Luego no sé Los Geos Que he cogido Y ando Muy perdido Aquí tengo Vamos a ver Vamos a ver Ya que necesito Recoger todos Los Geos Y me faltan Algunos Y bueno Pues Si no apunto Luego no sé Cuáles me faltan ¿Dónde estoy Exactamente? En el mapa En la colina En el puerto De piedra Vale Ya sé Dónde está Esto Arriba Si el mapa Me obedece Igual Esto puede ir Mejor A ver Tengo que enviar De ratón Urgentemente Porque no encuentro En mis apuntes El pueblo Este Que narices Pasa O sea Está en los límites Me tendría Que salir Aquí O sea Está arriba Del todo Aquí está Que no lo había visto Madre mía Que mal estoy Bueno Vamos a ¿Dónde estoy yo? Aquí ¿Verdad? Vamos a hacer esto Muy grande No se hace más grande Qué pena En la punta esa No A ver Yo estoy Aquí Vale Aquí Listo apuntado vamos a seguir la piedra tiene que estar por aquí estar abajo, está abajo de verdad bueno a ver, la parte buena es que hay muchas piedras así que voy a recogerlas y también me echo con un cofre, creo ¿no? ¿o no? ¿no dio un cofre? pues abajo sí bueno pues no pasa nada, listo esta está vámonos para arriba masa, sí que hay cofre o sea, de ello que había un cofre aquí se lo había visto yo bien vamos a quitar este punto ahora tenemos varias opciones voy a decantar por ir a por este vale para ir haciendo ese zigzag bueno, ya estoy vamos para allá el zigzag, el zigzag, el zigzag el zigzag el zigzag por aquí un fantasma un espíritu un fantasma como se llamen no se llaman ni espíritus ni fantasmas pero yo los llaman espíritus pero yo los llamo espíritus y fantasmas es que me vais a complicar si no todo esto encima hay dos cofres que quiero tomar así que si no fragmento aquí y el otro cofre aquí perfecto perfecto vamos a seguir tenemos que ir al otro lado voy a dejar ahí el fantasma y la piedra de sajeo de verdad hay una misión como os odio bueno, pues ya está rápido rápido y sencillo ah, mira, ahí está voy a ir curando un poco a mis personajes que es con barbarela bueno, este está vamos a curar a nuestra señora Beidiu perfecto otro listo ahora tenemos que ir aquí otra vez podría utilizar ahí un poco de anemo y hacer que eso vuele y crear un tornadito o algo pero bueno tampoco me importa ahora mismo no quiero alargar mucho más esto y todavía nos falta un mapa por dios me voy a morir buscando estas piedras si queréis hacer la misión bien esa sí que más tiene que hacer buscando todas las piedras si no vais a perder muchísimo del juego de verdad ya está listo ahora hacia aquí otra vez arriba arriba abajo arriba abajo arriba abajo que es lo que estáis vosotros escarbando ¿verdad? pues sí ya está está también ahora más para abajo mira aquí sí que voy a coger la estrella esa y el cofre pero va a ser una trampa ah pues no no es una trampa tenía pinta de trampa tan expuesto ahí vale voy a marcar este está donde estábamos en la colina ahí en la esquina perfecto y dónde estará la piedra esa es la gran pregunta del millón ah mírala perfecto bueno listo después de este pequeño receso corte vamos a seguir pero cuántos bichos hay por favor vamos por abajo entonces a ver si no nos ven y si no nos ven no nos pillan me faltan dos simplemente o cuánto o no me falta bastante ¿no? uy por dios me falta la mitad qué coñazo hola señores piratas buenos días no me soltáis nada qué mala gente luego quito las dos marcas del tiro y ahora dónde está la otra piedra ahí está ¿verdad? bueno meteorito lo que sea vale estas dos fuera eliminar eliminar ahora vamos hacia ahí ¿qué me está haciendo daño? ah el electro vale sí digo yo que me está haciendo daño yo mismo no deberías de poder hacerte daño a ti mismo y menos aún por ejemplo el fuego que le haga daño a un personaje de fuego no sé pero bueno es lo que hay ¿dónde estás? ponme lo sencillo por favor ahí estás ¿verdad? gracias ¿qué tengo aquí? si aquí yo ya he venido ah vale son rollos de investigar ya me asustaba digo que tengo libros o algo ahí sin coger si aquí ya estuve y más de una vez de hecho uff cuántas veces habrá hecho este recorrido bueno recorrido tranquilo música tranquila sin monstruos perfecto y cuanto antes lo digo antes aparece bueno está ya he cogido esta ¿verdad? sí fuera bueno estos van un poco más rápido al ser todos de seguido y al no haber tampoco tantas tantas peleas mientras busco la piedrecita por favor no estés arriba es lo único que te pido ah estás ahí abajo con estos mira bueno ya está ¿no? ¿estáis felices con piedrecita? pues mía de vuelta gracias gracias por cuidarla aquí por ejemplo yo estoy en fuego no soy de fuego ¿por qué me quema? no me gusta luego quitaré los tres puntos a la vez ah esta será una trampa ¿eh? bueno ya hemos encontrado este también y nos falta ese simplemente a ver ¿dónde estás? aquí perfecto perfecto estos tres fuera listo uno dos hay tres faltan otros tres y ya está y por fin ya estaría esta madre mía no metería tanta caña si no fuera que es un día y luego no sé si supongo que seguirá la misión no creo que desaparezca pero dentro de un día lo que va a pasar es que se va a activar la siguiente misión pero así cuando se activa la siguiente pues ya tengo hecho esto y perfecto vale vale mira ahí está otra no he hecho todavía desafíos de estos hago muy pocos vale perfecto a ver porque ahora ando un poco perdido vale está vacía esta dirección está aquí no no es esto ah está aquí perfecto creo que están estos tres y listo vale por fin por dios solo nos falta un mapa que lo siguiente es muy coñazo porque es de montaña a montaña es un rollo tremendo si se desbloquean un día no desaparece un día quedan 13 días ay y vamos a por el último yupi tres horas de vídeo para una misión yupi tengo ganas de descansar os lo juro es muy diferente a jugar grabando y a jugar por mi cuenta porque cuando grabo no estoy o sea estoy 100% al juego cuando estoy por mi cuenta estoy con Netflix o con cualquier otra cosa de fondo y se nota muchísimo no estás tan concentrado ahí al 100% a ver aquí en la punta vamos a ir aquí en esta otra punta bofi luego tengo que subir esto que eso es otro tema y tengo que subirlo hoy para que lo podáis ver que hay una isla tardaré otra hora en subirlo así que una hora más de trabajo y todo por amor al arte que bonita es la vida otro aquí vamos aquí aquí entre las piedras estas hay uno sí más o menos por aquí habrá que buscarlo como te odio mapa otro aquí otro aquí y encima aquí esto se divide en dos y no es que vaya la ruta hacia ahí solo va también hacia aquí entonces hay uno aquí y hay uno en esta isla de las narices y la pregunta es donde me tiene transporto porque solo hay un dichoso punto su puñetera madre de verdad a ver podría ir de aquí aquí sí voy a ir de aquí aquí voy a ir esto porque porque si no voy a chiflar así que vamos a un sitio a otro entre todo yo cuánto llevamos una hora y media y se me está haciendo eterna y ojito que me gusta como si no me gustara si no me gusta vamos me muero aquí tengo que llegar hasta el pico ese está bien ¿no? sí voy bien voy bien es el pico pico pilla el electro de por medio que no quiero pelear de repente se me ha parado y digo ¿qué pasa? no vale vale son de esas piedras vamos a dejar voy a subir arriba voy a ponerme Amber y a ver si llego flotando volando y no tengo que nadar porque no hay ganas de nadar de verdad vamos a cambiar a Amber que Amber vuela bastante bien bueno vuela bien se aguanta más en el aire que los otros así que perfecto no te he utilizado para nada Amber pero oye y tengo a Baydu es que soy tonto pero del bote Amber he dicho ahí vale tengo la energía encargada sí pues vamos por allá no me equivoco de dirección no venga Amber por favor llega no te quedes para nadar bueno puedo girar un poco a la izquierda a la izquierda hay un bicho me ha visto bueno si hay que pelear rápido vamos a cambiar porque aquí va a haber peleas voy a poner al mío voy a poner al señor este ah bueno si es contra estos dos señores no me importa me ha visto el otro me ha visto el otro el invisible de las narices bueno invisible pero se le ve sí ahí show 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 ¿dónde estás? sí sí mira, hay un cofre aquí gracias a él, cojo el cofre ay, perfecto que encima necesito las insignias, geo no putos bichos no me ataquéis, no os estoy haciendo nada dejadme tranquilo, por favor y ya está vamos a por el otro uff, aquí encima hay piedritas de estas hoy no he cogido las piedritas no he ido a hablar con el señor para que me diga la localización bueno, ya que estoy vamos, vamos, vamos perfecto bueno, vamos a ir quitando puntos que si no me pierdo este está estos están estos están de momento vamos rápido el problema va a ser luego que va a haber que tirar para muchos lados y muchos enemigos amigos y como los odio tengo que eliminar a este antes de que me congele el cabrón perfecto, vamos a recolectar todo lo que nos ha soltado vamos a coger el cofre dame, 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 dame mira, cinco protogemas nada malo el cofrecito y ahora vamos a por a por, a por, a por donde a por ahí supongo que es si, tengo que llegar hasta eso sigue excavando por favor usted no me ha visto tampoco me han visto vale dejadme buscar a ver donde está la piedrita aquí perfecto ahora debería de tirar hacia la izquierda y luego por allá si, hacia ahí ya la veo desde aquí perfecto he visto logrando yo dentro de lo posible vale ya tendría para la misión pero es que hay que coger todas para poder comprar todo en la tienda así que no ay coñazo de gente nadie me toca a mi barbara me vais a lamentar ahora ven aquí tú perfecto solo falta esto tendría piedad pero para qué empezaste vosotros la pelea así que si empezasteis no hay piedad vale me tengo a por sal vale tengo que ir hacia ahí por aquí y a congelar esto es lo que quería hacer antes pero como estaba en pelea pues la iba hacia los enemigos y no hacía el mapa y así que nada estará abajo estará arriba quién sabe está arriba ya la he visto ahora como voy a mirar a ver dónde está ahí está arriba perfecto perfecto vamos a quitar del mapa vamos a quitar esta vamos a quitar esta y nos queda hacia atrás esto perfecto pues para allá ya me habéis visto vale vosotros no ver yo no estar todos felices así me gusta que nos entendamos lo que no me voy a entender es esto a ver ahora sí perfecto y desde aquí pues a volar oh no Es que odio a los magos. Vale, ¿dónde hay un cofre? Ya que me había soltado el cofre, pues voy a coger el cofre. No es para lo que venía, pero si sois tan amables... Yo también. ¿Dónde está mi piedra? Quiero mis piedras. Aquí hay una piedra. Ahí está mi piedra. Dadme mi piedra. Y aquí tendría que haber otra piedra. No quiero cocinar. Estoy encima de la piedra. No, por favor. Dime que es broma. Dime que está por abajo, por algún lado, y no la he visto. Hola, señor espíritu. Dígame usted, porque no voy a venir más por aquí. Aquí sí que no suelo venir yo por... Porque sí, por gusto propio. Suele ser muy por necesidad, misión o farmeo. Pero farmeo poco porque no me gusta esta zona. Por todo el rollo de las montañas estas. Bueno, islas. Las montañas me gustan, no me gustan las islas. Me encanta escalar, odio nadar. Mira como yo. Pues vamos para arriba. Estás arriba, ¿verdad? Sí, esta vez no voy a perder dos horas encontrándote. Ya sé dónde estás. Cargaste más o menos el salto. Vale. Un poco más por aquí. Baja aquí. No, pero aquí. Ah, bueno, ahí me vale. Con que recargues me vale. Perfecto. Hacia arriba. Acabo de ver un rayo por algún lado. Mi rayo de esperanza. Voy, voy por buen camino. Bueno, si no se quiere quedar parado. Si se queda parado, no voy por buen camino, ¿sabes? Estoy buscando ruta para subir. Torciendo incluso el cuello para buscar ruta. ¿Dónde estás? Porque estás con mucha luz. Vale, no tengo por qué parar aquí. No. Uf, casi la lío. Quería parar encima de ese. Ahora veis que efectivamente estaba abajo y me he hecho yo el lío. Y he subido para nada. Eso sería muy gracioso, ¿sabes? Pero no, no. Estoy seguro que está ahí encima. ¿Viste cómo es este juego? Seguro que está encima. ¿Ves? Efectivamente está ahí encima. ¿Ves? Es que lo sabía. Me vais a engañar a mí. Ya me habéis engañado una vez, por eso no me engañáis más. Muy bien. Ahora vamos a seguir hacia esta otra isla porque no quiero... O sea, bueno, montaña. Porque aunque me guste escalar, estoy muy cansado de este juego. Bueno, vamos a seguir acá. Vale Y tenemos que ir al islote ¿Dónde está la isla? No la veo Aquí está, mírala Vale Vamos a quitar Y para allá No corre Ahora Izquierda aquí Mira, voy a dejar Voy a dejar este esparo al final Bueno, no Voy a ir hacia la izquierda O no Voy a ir la ruta hasta aquí al centro Y luego O sea, acabo esto Y luego tiro por la otra Porque de ahí luego no Quiero tener que volver Yopi, piedrecitas Oh, hay muchas piedrecitas Pues ya vamos a farmar piedras Ojalá den de verdad Las 300 protogemas Que tengo entendido que dan Porque si no me muero Bueno, aún así, oye Han dado 30 por cada ruta De estas 30 creo No 40 Tampoco están adelante O sea No hay tampoco Quejas, ¿sabes? Vale Aquí tengo que andar con ojo Porque son muchos puntos juntos Vale, bien Entonces voy a eliminar este punto Me va a quedar el otro Ahí está Ay, no, no, no Estoy viendo 5 golems Bueno, 4 Suponiendo que este esté roto Por favor, no Por lo que más queráis Es que ni uno quiero Me pierdo aquí Antes de que cobran vida Algún tiene que cobrar vida Porque hay un cofre Y ese cofre lo protege A un golem de estos Está clarísimo Pero vamos Como el agua Pero no quiero Vamos a Por aquí Rodeo, rodeo, rodeo Rodeo que te trajo Rodeo drive Y ni hablar del peluquín De enfrentarnos a eso Es que no voy ni a darle a esto No me fío Igual le doy a activar Algún reto De golems Paso Voy a irme a vosotros Voy a acabar rápido Esto no les hace daño Pero los tira hacia atrás Así que me hace ganar tiempo Así que perfecto Vale ¿Y dónde está? Ahí está Adiós Qué susto me veis Da los cabrones Vale, vale, vale Me faltarían esos dos Me faltarían esos dos O sea Tendría que volver Entero Hasta ahí Por detrás Por donde he venido Básicamente Sí, por detrás No sé Que se activa algún golem Es que no voy ni a investigar De esa caja A ver ¿Dónde es? ¿Hacia esa isla? Sí Aquí podría poner Otro personaje de hielo Porque lo tengo Uno, dos, tres Vale Se activa tercer en medio Perfecto Puto bichos También odio a estos bichos Que giran así Y salen de bajo tierra Te meten No, vaya manera O sea Los puedes parar Si los congelas Pero si los congelas Mientras hace el giro Luego sale de Estar congelado Y te pega igualmente el giro Entonces Es un bicho muy asqueroso Tendré que enfrentarme No creo que lo pueda esquivar Supongo que todo esto Será territorio suyo Bueno Ya a ver Vamos a volver Las piedrecitas A ver si puedo evitar O el bichito Ya he visto Creo que altura no sube Nunca le he comprobado Mira Vamos a aprender algo nuevo Todos juntitos A ver si sube la altura O no Tengo que ir hacia ese peñasco Pues Ala No llevo ni de broma Por no cambiar personajes ¿Sabes? No tío No llevo No llevo No llevo Me quedaré en medio del mar Y eso no es bueno Por dios Qué asquerosidad de bicho Vale Tengo que enderezar esto Hacia ahí Uy Vale 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 Estoy valiendo con ella Para curarla Mientras tanto ¿Cuánto falta? 6 segundos Bueno Casi 7 6 Ya nada Tiro este Ya tengo para tirar esta Vamos a tirar a este Le meto ya la primera cura Vamos a esperar Que la meta la segunda cura Perfecto Y vas a gastar la tercera cura En ella Perfecto Ya tengo otra de esta 6 segundos Sí O sea Sería más o menos 2 es de esto Y ya sería tirar Para el otro O sea Para Aquí Una de Bárbara Al Zimpy Cura Perfecto Comprobamos Todos están sanos Sí Perfecto Muy bien Aquí arriba Y listo Por fin Todos los puntitos Cogidos Ay Ya puedo tomar la visión Esta Detalles de evento Perfecto 9 horas Para ¿Para qué? Estrella desconocida Interludio 9 horas Bueno Pues en 9 horitas Por favor 9 horitas No me hagas volver a hacer esto Por favor Porque entonces Me muero Y tenemos estas misiones Esto no sé cómo se hace Vamos a verlo también Vale Cada persona con su deber Objetos caídos del cielo Y Tengo Otra más Pensamientos Llevados Por el viento Vale Pues vamos a tirar Por ejemplo Con esta Primero Vamos a ver Donde es El monstad Perfecto Estas ya van a ser Más amenas Porque ya habrá Más movimiento Más un poco de todo Que el otro Porque madre mía Recogiendo los pedrolos Dos horas Recogiendo piedras Por Dios Santo Maldito Va a ser un gameplay De 10 horas Me va a dar algo A ver Entendido Y tira pa'lante Tira pa'lante A esta altura Yo ya no leo nada Estás a 300 metros Vale Uff Lejos 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 Pa' ir a pata Quita Quita También donde ves Con un vuelo Podría aterrizar Y pillarla Pero que va Quita Fuera Fuera Teletransporte Vuelo desde aquí Aquí a la señora Cocinera Y listo Vamos a seguir No me importa No me importa El texto A estas alturas Ya mi cabeza No va a digerir Nada de lo que le pongan Así que 600 metros Muy lejos TP Bueno Pues aquí Iremos para allá Por favor No me hagas luchar En el templo De los vientos A ver Tiro de la Q Tiro de las Qs No tengo más de una Y mato al bicho Pero es que No quiero pelear Así que Por favor No me hagáis pelear Dime que vengo Un son de paz O algo así Arriba 70 metros 60 metros Perfecto 30 metros Tengo curiosidad Por ver Cuántos metros Meten spray Cinco metros Seis Seis metros En el spray Más o menos Un cofre Quiero este cofre Venga 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 Que te hace equivocado De camino O algo así No te entendí Bien No Me hagas bajar Ah vale Que es fuera Fuera 600 ¿Dónde? Ah para arriba Ah vale O sea Tengo que ir a buscarles Uno a uno Al parecer se han perdido Y hay que encontrarles Que se junten Que sea una familia De nuevo Ay por dios Si me aburro yo Haciendo esto No quiero imaginarme Vosotros viéndolo De verdad Bueno Al menos espero Que os sea útil Para encontrar Pues las piedrecitas Y todo eso Y haceros una idea De cuánto dura El dichoso gameplay Más Tiene el destino Aquí tengo que encontrarlo Ah mira Aquí está No quiero combate Quítame el combate Mira me has perseguido Hasta aquí Asqueroso Asqueroso Eres un asqueroso Vale 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 Dale dale Tira 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 Dale 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 Vale No 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 Bueno espera Vale si Deja igual me libro Y hay punto de tepeo Al gol Pero no Y bueno Hacer Hacer todas estas misiones Hacer todo esto Porque os dan Os dan protogemas Que son muy Muy necesarias Y muy muy útiles Vamos a ver Esto por aquí Ok ya está voy a quedarme aquí, a ver si me da desde que venga bueno, va a ser que no y o y o no, no hay manera de empujarle con el escudo no quiero ver si había manera con el escudo pero no, no había manera misión abajo ah no, vale, es para informar vale, vale es que ya me daré precios hasta hacer una misión de estas que te van apareciendo imagínate lo cansado que estoy después de dos horas ay por dios dos horas de gameplay o sea, en lugar de ir bajando los tiempos yo lo que hago es aumentarlos esto es bestial vale pues 40 protegemas a ver, aquí son 40 40, 40, 50 ah no, esta no, perdón 40, 40, 40 4 por 3 ya son 120 protegemas 120 protegemas más que las que hemos cogido de aquí más, bueno, lo que vas cogiendo en realidad sí que llegas a las 300 cuesta, te llevaría lo suyo pero sí que llegas y aquí en la tienda pues comprar toda la tienda va a ser imposible o sea, puedes comprar esto supongo será una, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis por tres y eso por doce y veríais más o menos cuántas necesitáis que es bastante también por cierto pero comprar esto va a ser difícil y luego tampoco puedes comprar todo porque esto no tiene límite esto compras y compras y compras y esto hay que ver cómo se puede conseguir porque todavía no nos han dicho cómo pues vamos a por otra más que bueno son 14 días las que hay para hacerlo pero así lo quito del medio soy de meterme estas cañas así un día y luego me olvido bueno, tampoco se me olvide pero es que luego como van a salir más pues así lo tengo todo el día vale, perfecto ah, bueno si es aquí dentro de monstead dentro de monstead sí que me molesto en hacerlo de volar en la taberna no, no es en la taberna entendido a ver dónde es esto porque estás lejos vale desde aquí hacia adelante y haces una isla ahí abandonado no sé qué hace ahí una isla el señor este lo que pienso es que a lo mejor podría haber hecho estas misiones mientras recogía las piedras por favor que el tercero no sea volver a esa puñetera a ese puñetero conjunto de islas las odio las odio mira, estos bichos si los mato me darían cofres o algo ahí delante hay un cofre que aparece solito no, ahí está nunca están solitos a ver señor dígame ¿qué trajo usted para mí? comuníqueme eso comunicado más que comunicado más ah, debo convencer a estos señores de que a estos dos niños de que vengan a ver una colleja a tiempo y ya está les tiras de la oreja y para casita y listo es estar aquí negociando con unos niños pero ¿qué es esto? ay ay a ver señor ¿cómo está hecho? dígame no sé qué tengo que hacer pero lo haré eh 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 vuelta para casita vale ah no no es vuelta para casita hombre lo bueno es que son o sea son misiones de ir a hablar coger ir a hablar o sea misión de punto a punto y estas me gustan bueno no es que me gusten pero para desconectar es también no tienes que pelear no no hay tanta pelea y tanta exploración a ver llega dale a Harry pues este es Harry el sucio el limpio no sé pero Harry el guapo el feo vaya digo que no hay misión de lucha y hay misión de lucha la madre que me ¿para qué hablo? por favor que sean estos cinco que son fáciles bueno no a ver la Q se piensa activar hoy o no vale la he tenido que tirar de la Q pero bueno ya la tengo otra vez cargada escalaré tardo más en cargar la pantalla de carga hacer el transporte que en esto que en escalar hay una llena que guapa nunca la había visto vamos 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 perfecto hay que formar al otro señor ¿dónde está? ah directamente en monstrad perfecto eso es que ya está espero espero que ya esté por aquí gracias bueno si quiere volar cuando tal mejor hay cositas que tiene que mejorar un poco como el tema del vuelo de que a veces se echa el vuelo solo otras no según como le da pero vamos el juego está genial el juego para para tener los NPCs para bueno para todo lo que puede tener todo lo que puede pasar está genial y nos faltarían una para las 120 protogemas de hoy que por cierto si aún estáis viendo esto os informo de que tenéis un vídeo para conseguir mínimo 310 protogemas si no las habéis conseguido ya yo porque voy a patas soy tonto mínimo para conseguir 310 protogemas o sea está genial las 310 más las 300 que te van a dar por el evento este que es lo que tengo entendido ojito hasta que no lo haga entero no lo sé pues ya tenéis para tirar ahí unas cuantas tiraditas guapas no llegáis a 10 pero bueno haciendo otras completando otras cosas a lo largo de la misión pues sí que llegaríais para tirar 10 y son gratis vamos a patas tengo que despejar el campamento y lichurro voy a dar el wasabi mientras voy caminando no voy a pelear no voy a pelear no voy a pelear que ya tengo que pelear más adelante gracias así que ahora no voy a pelear ah encima no era este el que tenía que despejar bueno pues está despejado también oye puedo coger por favor vale se está quemando el solo o sea está haciendo daño voy a quedarme aquí ay no me ha visto era por ver si se seguía haciendo daño vale no tengo tp en el punto no no tengo tp en el punto qué pena es una ruta de despejar campamentos un poco coñazo se ha todo dicho por no decir bastante coñazo se ha todo dicho vale perfecto perfecto y me quedaría alguno aquí esto es porque quiero yacer no tiene nada que ver con la misión vamos a por el campamento por el campamento dicho aquí está el campamento uy el repollo quiero el repollo que no es muerto todavía pensé que sí y tengo que informar al señor este teletransporte hemos despejado espero claro que ya está si hay poco más que hacer otra que cosa quieres que haga por ti tengo que comprobar que alguien está bien pero quiero que ah most mostad vale mostad no hay problema bueno estamos a lunes de la semana aquí quedan seis días para hacer las cosas del paz y todo eso a ver si esta semana las hago porque la pasada no las hice ni el storm terror ni nada de eso y hoy tengo que gastar los 120 de resina ay por dios mira puedo tirar del storm terror hoy es coñazo pero bueno estoy tan paya que ya ni me acuerdo que me puedo teletransportaros imaginaros vale perfecto y ya estaría hecho y se finí listo arrivederci sayonara lo que sea por fin uff no este señor todavía no lo puedo necesito 36 para el 20 40 para tarragalia y 38 para mona aunque tengo tres llaves tengo que subir al 26 cuando complete esto eh nada chicos espero que os haya gustado darle a like suscribiros compartirlo vaya coñazo de dos horas y media aguantándome aquí mi más sincero enhorabuena o ánimo no sé lo que sea con lo que se diga en estas circunstancias y nada espero que os haya gustado ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo esto es el evento esto es el evento de hoy mañana si no me equivoco es mañana o si no dentro de dos días según cuenten los días en el juego pues traerán la segunda parte y volveré a traer un vídeo haciéndolo a lo mejor la segunda parte tengo que hacer la partida cuando traigan esto no lo sé habrá que ver habrá que ver pueda que sí y en uno de horas a ver qué ponen aquí porque si vuelven a poner otras cosas tengo que volver a hacerlas otra vez si son las mismas no son las mismas ya no las grabo si son cosas diferentes pues a volver a grabar otra vez nada chicos espero que os haya gustado ya sabéis suscribiros compartirlo dejarlo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!